Hola, soy Coral Fuentes, soy la maestra de español en mi carrera en Technical Academy con mi estudiante, Enrique. Hola, mi nombre es Enrique Pérez y estoy en el programa de medicina. Esta escuela es tan increíble porque te da la oportunidad de quedarte con la licencia de asistente de enfermero que me hace muy feliz porque en mi futuro eso me va a abrir muchas puertas en mi vida. ¿Por qué estás solicitando esta beca aquí? Estoy solicitando esta beca porque quiero experimentar nuevas cosas que nunca he experimentado. He atendido a muchas conferencias y nunca he ido afuera del estado para una experiencia así. Yo quiero aprender a las culturas de España y de la música, de los bailes y también de las personas y cómo son las personas allá y cómo han evolucionado al día de hoy. ¿Qué te hace diferente de los concursantes? Lo que me hace diferente de los otros concursantes, pienso que soy muy optimista y siempre quiero hacer lo mejor para mí mismo y yo creo que esta oportunidad sería muy bien para mí y yo yo soy muy enfocado en mis estudios y también soy muy de mente abierta que me gusta saber de diferentes perspectivas de otras personas y perspectivas de otras personas. Ok, gracias. ¿Qué cosas diferentes crees que experimentarás? Yo pienso que las cosas diferentes que experimentaré es la cultura, la comida allá y eso lo podría traer a los Estados Unidos con mí mismo y también las diferentes cosas que experimentaré es que me ayudaría en mi forma de hablar y de hacer y eso me ayudaría con mi lenguaje de español y eso lo podría llevarme, llevarlo conmigo para la medicina y ayudarme a los pacientes a comunicarme mejor con ellos. Ok, gracias. Gracias.